El gobernador Rubén Morera Valdés anunció la próxima inauguración del cuartel militar del municipio de Frontera. Este miércoles visitó las instalaciones y fue informado por el general brigadier Tirso Terrazas Molina de la llegada del 105 Batallón de Infantería Integrado por 600 soldados. Venimos a darle la bienvenida al 105 Batallón, aquí a Ciudad Frontera, a la región centro de nuestro estado. Decirles que nos da mucho gusto que estén acá. Es una obra de 300 millones de pesos con participación federal, estatal y de la sociedad de nuestro estado. También aprovechamos para que nos acompañara un importante empresario aquí de la región de Monclova porque la compañía Nissan, en un reconocimiento al ejército mexicano, pondrá la escuela que dará servicio a las niñas y a los niños, hijos del personal que esté acá. El cuartel está dentro de un gran complejo que cuenta con toda la infraestructura, equipamiento, e instalaciones para las tareas de práctica, preparación y las labores estratégicas militares. Desde el municipio de Frontera, con la Cámara de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.